¡El cubatet! Ahora nos han metido de... Luanet, ¿estás contenta? ¡Oh, Dios mío! Chicos, las vistas aquí son... Os juro, son la puta hostia. Madre mía, es que esto es increíble. ¡Increíble! Mirad. ¡Qué nice es esto! Estamos yendo a una discoteca, pero están dentro de los hoteles y los casinos. ¡El casinet! ¡El casinet! ¡Me quedan mamales! En este sitio traen como la bebida en estas cosas. Y luego traen la mezclet. La mezclet por aquí y todo. Es que esto es muy nice. Mira la paulet, pato borracha ya. ¡Ya! ¡Squiz! Bueno, aquí tenemos la meset en las veguets. ¡Hi! ¡Pauleta! Bueno, que ahora estamos dentro de la sala. Tenemos una puta piscina al lado del VIP en Marquí, Las Vegas. que está dentro de un puto casino y es la hostia. Os lo juro, es que esto es la polla. Como buenas guiris, aquí. A nuestro buen desayuno. Y a seguir la party. ¡Paraaa! ¿Qué hora es, hermana, para desayunar? No sé qué hora es, qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Hermanas, que son protein para desayunar! Es que es muy curioso, porque aquí la gente entra a las diez y media, once a la discoteca. Nosotras hemos entrado a las once y algo y estamos ya en la mierda, pero... ¿Vamos a decaer, Paula? ¿Ahora se llega la fiesta o qué? ¡Ya! Estoy viendo los stories de ayer que publiqué y estaba como súper emocionada, ¿no? Real. Os voy a contar unas cuantas cosas que ayer descubrí que pasan aquí en Las Vegas. Lo primero es que se puede fumar dentro de los casinos sin ningún problema. En plan, como Pedro por su casa. ¡Ella feliz! Bueno, que yo os estaba contando cosas. Vale, para entrar a las discotecas te hacen un control como si fuese un puto aeropuerto. Tienes que pasar por un detector y pasar las chaquetas por otro y las cosas, y es una movida. Otra cosa es que si estás jugando en el casino, da igual lo que apuestes, puede ser el mínimo, tienes bebida gratis. Solo tienes que dar tips, o sea, propinas, a los camareros, pero tienes copas gratis. Ella feliz. sera Tilizio de la GENTE de Las Vegas. ¡Vegan сос... Paulette, ¿qué vamos a hacer aquí? Tutuaje Tutuaje Tutuaje